¡Hola amigos! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo un corto video informativo para hablarles sobre los últimos rumores y también los primeros que tenemos sobre el Xiaomi Redmi K30. Ya estamos a poco del lanzamiento de la línea Note 8 de la compañía o subcompañía de Xiaomi Redmi y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los rumores que tenemos hasta ahora sobre el Redmi K30. Como pudieron ver en el título, el Redmi K30 está confirmado de que va a traer soporte 5G. El mismo CEO de la compañía Xiaomi, Luke Weaving, ha desvelado esta información en la red social china Weibo. Como pueden ver en pantalla en el anuncio, este mismo confirma hasta el nombre que va a traer el dispositivo. Dice, el Redmi K30 va a contar con soporte 5G. Esta información nos desvela muchísimas cosas porque para poder tener soporte 5G, este dispositivo debe de contar con un chip de última gama. Internos como por ejemplo los que trae el Redmi K20 Pro, el cual cuenta con un chip de última gama como es el Snapdragon 855. Hasta ahora no se tiene mucha información sobre las demás características que traería este dispositivo, como el tema del diseño y también los demás internos que va a traer. Pero lo que sí sabemos es que este dispositivo ya está en la etapa de investigación y desarrollo. Esta información la sabemos gracias a una respuesta que dio el CEO a un fan de la compañía. Ahora bien, ya por último para ir finalizando este corto video informativo, vamos a hablar sobre la posible fecha de lanzamiento en la cual vamos a poder ver a la luz a este dispositivo. Según un reporte de GCM Arena, que es un medio tecnológico de mucha credibilidad, estos estiman que dentro de 6 a 7 meses este dispositivo estaría listo. O sea que en el MWC del 2020 en Barcelona podríamos ver el lanzamiento de este Redmi K30. Y bueno gente, esto es todo lo que tenemos hasta ahora sobre este dispositivo. Me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo qué opinan sobre estas filtraciones que ha dado el CEO de la compañía Xiaomi. Así que nos vemos en una próxima.